Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video del canal, en este video estaremos en un pequeño unboxing sobre estos Astro A10 que los compré por Amazon, realmente en una muy buena puerta que me encontré por ahí y bueno, son compatibles para PC, Mac, Play 5, Play 4, Xbox y Switch así que vamos a estar checando por aquí en este video le estaré dejando por ahí, al final de este video estaremos probando también el micrófono, le estaré dejando un audio para ver que tal que tal se escucha y pues ya ustedes decidan si los quieren comprar o no así que bueno, vamos a abrir lo que viene siendo por acá la cajita vean, aquí viene un poquito de información pero bueno, pues vamos a abrir por acá la cajita la caja, vean, viene grabada de este lado con un pequeño manual se pudiera decir y se supone que pues bueno, debemos levantar por aquí este papel y aquí estaríamos encontrando pues ya lo que viene siendo los headsets vamos a sacarlos por aquí en la caja vean, así es como se estarían se estarían viendo, la verdad que se miran bastante bien por aquí tenemos el micrófono realmente lo que me sorprendió por ahí que estuve mirando en internet era la flexibilidad que tenía pues el diseño en general vean, lo puedo mover así de esta manera y pues no le pasa absolutamente nada tiene, como les digo, muy buena flexibilidad y pues las almohadillas vean, son bastante cómodos la verdad lo pondré de este lado ahorita estaremos viendo un poco más a fondo lo que vienen siendo los headsets vamos a ver que más viene por acá en la caja pues nos encontramos con este pequeño empaque y pues bueno, aquí en la caja tenemos lo que nos queda de este pequeño manual realmente dudo y lo leamos por ahí pero pues bueno, ahí viene aquí tiene lo que vienen siendo sus cables déjenme sacarlos por acá de esta manera viene este adaptador vean este adaptador por acá este adaptador es para PC ahorita les estaré mostrando a continuación cómo es que funciona este adaptador y pues aquí viene el cable el cable en general el de los audífonos vamos a sacarlo así de esta manera así es como estaríamos encontrando el cablecito este y pues realmente es todo lo que viene todo lo que podemos encontrar por acá en la caja si no hay nada por acá abajo no hay nada sería todo lo que viene en la caja lo pondré de este lado para ya proceder a mirar los headsets y bueno vamos a quitar pues este pequeño empaque y este pedacito de cartón como les digo me sorprendió muchísimo la flexibilidad que tiene el propio el propio headset viene por ahí marcado el lado del oído y bueno pues este viene siendo el micrófono ok, es al revés se baja hacia este lado ya tú lo ajustas a como tú quieras y pues al igual viene ajustable para dependiendo como es que tú los uses ahí más o menos para que se den una idea o lo podemos bajar vamos a estar viendo ahorita lo del tema del adaptador este que les comentaba porque son compatibles también para PC ahorita les estaré mostrando como es que funciona esto que realmente pues si has utilizado algunos headsets en tu PC pues no hay mucho más que decir pero al igual le quiero explicarlo porque miré por ahí en las reseñas cuando hice yo la compra que se preguntaban que cómo iba conectado a un PC y pues bueno por eso he decidido explicarlo por aquí en este video vean el cable este cable jack bueno más bien este este cable obviamente viene con las dos puntas la punta en la que viene este pequeño controlcito de volumen si lo pueden ver por ahí es de volumen este en el que viene en el que viene el volumen más pegado a esta entrada bueno más bien a esta a esta conexión es la que va en los headsets así de esta manera vean vamos a conectarlo por aquí y ya estaría conectado hay que verificar que que si entre correctamente y bueno ya quedaría conectado ya si tú lo quieres conectar disculpen ahí por el ruido de fondo pero pues bueno ya si tú lo quieres conectar a tu teléfono pues ya lo conectas directamente a tu teléfono pero si lo quieres conectar en tu PC pues para eso tenemos este adaptador este adaptador este que viene de los audífonos pues obviamente lo debemos de conectar así de esta manera conectamos que entre bien y este de color verde es el que va a tu PC donde va la salida de audio y este va donde está la la entrada de micrófono es como irían conectados en tu PC pero si lo quieres conectar por ejemplo en tu control pues lo conectas únicamente de esta manera aquí tengo yo un control de Play 4 lo conectas así de esta manera directamente a tu control y pues ya lo podrías estar utilizando los headsets en tu Play 4 o Play 5 lo que tú quieras donde tú quieras usar la verdad que pues es pues no hay mucho que decir realmente como les digo son bastante cómodos y lo que me sorprendió más que nada que la flexibilidad de los propios headsets vean las armadillas más o menos para que se hagan una idea por ahí realmente pues no no les puedo dar una demostración de cómo se escuchan ya que pues no hay manera de hacerlo pero les estaré dejando por aquí un pequeño un pequeño pedacito de un de un gameplay o de algún video en Play 4 pero utilizando el micrófono para que ustedes se den más o menos una idea qué tal se escucha pues lo que viene siendo el micrófono de estos headsets así que bueno estaremos yendo a la prueba del micrófono y bueno ya estamos por acá de vuelta por ahí estaré dejando un gameplay de fondo únicamente pues de relleno por ahí pero lo que es ahorita la narración si pudiera decir está siendo grabado con el micrófono el micrófono del propio headset la verdad que cuando lo estuve editando yo el video se escuchaba pues se escucha bastante bien se escucha se escucha claro y pues me sorprendió bastante la calidad como les digo del micrófono ya que realmente pues esperaba menos esperaba que se escuchara que no se escuchara más bien con tanta claridad pero pues al igual a lo que viene siendo las bocinas los del propio headset se escucha por los juegos se escuchan con bastante claridad realmente pues es bastante se puede decir que recomendable por su precio y más si lo llegas a encontrar por ahí en oferta ya ustedes pueden ya ustedes se darán una idea más o menos de cómo es que se escucha el micrófono con este pedazo de narración que les acabo de dejar por aquí así que pues bueno no olviden que se pueden suscribir al canal muy importante activen la campanita para que les notifique cuando suba un video y hasta la próxima